¡Con ustedes, Pocas Nueces! Bueno, llegó el momento... No, 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 terminó el tiempo. Llegó el momento, estamos en octubre, demostraron los trabajos del año sobre las eliminatorias en estos talleres que elegimos llamar Poesía en el Área. Entonces, les pido que estén tranquilos y que naturalmente dejen salir, flotar todo eso que hablamos desde comienzos de año. A ver, ¿quién va a empezar? Yo no. Yo propongo que empiece Astur, a ver. Tranquilo, Astur, tranquilo. Sos solo un instrumento. Dejá que suceda. Bueno, me preocupa la prosodia un poco, pero bueno. No importa, esquibala. Arrancó bravo el partido jugando al son de la quena. Por suerte llegó el pelado y trajo candombe, goles y plena. Hermoso. ¡Qué lindo! Candombe, o sea, y el último verso... ¡Qué lindas las imágenes! Con muchas... No, lo pudieron visualizar, ¿no? A ver, Astur, uno más. Vamos a seguir con uno más. ¿Te largaste, dale? Ya que empezaste, ya estás en el camino. En el medio de la cancha, ¿cuánto joven? ¿Qué fastidio? Extraño el tránsito lento del ruso Eguren y Egidio. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Y está muy bien el recuerdo, ¿eh? A los compañeros que no están, porque hoy termina un camino que empezó hace mucho tiempo, dos años, donde transitaron muchas personas. Claro. Todos son héroes hoy, ¿no? Bueno, a ver. Gracias. ¿Quién sigue? A ver, Uber. Yo no. Dale. Dale, maté. Vamos, Uber. Bueno, güey, pero no lo tengo todavía... Decilo como te salga. Lo vamos a recibir bien siempre. Aunque se haya lesionado, hoy su aliento nos apoya. Ya nadie calienta el banco. Cómo se extraña la joya. ¡Ay, ese es duro! Ese dolió. Ese raspó. Ese dejó marcas. Muy bien, ¿eh? Bien siempre tener en cuenta a los que no están en este pequeño homenaje, ¿por qué no? Seguí, seguí. ¿Sigó? Sí, una más. En una de las tribunas, y lo digo con cariño, no se notaba la ola. Es que había muchos niños. ¡Ah, qué lindo! Es verdad. ¿Ustedes entendieron qué es lo que él está queriendo contarnos? Es la ola del... Ah, la ola del... La ola de la gente, del público. ¿No? Pero yo juego ahí con la ola. Exactamente. Bueno, a ver, Amilcar... Ay, yo no. Yo quería que lo lea otro. Léelo, Uber. No, no. Amilcar, hacelo como respirando. Tú, léelo tú. Amilcar, como respirando. Ay, pues... Lo que hablamos. No. Primer trimestre. Respiro, sale la poesía. Bueno, voy, voy, voy. Había picada en casa. Yo llevé queso y salamín. Ay, qué bien. Y entre bocado y bocado dije, dos goles en contra de Godín. Preciosa reflexión. ¿Le gusta? ¿Por qué nos querías esconder eso? ¿Por qué nos querías esconder eso? Está buenísimo. Está precioso. Claro. Vamos a ver. ¿Quién se anima a seguir? Dale, dale. Muy bien. Adelante, Astur. Está bravo ser el tercero. Más que golero, un burócrata. Por eso llaman a Conde. ¿Por qué? Porque es tremendo aristócrata. A ver un poquito la explicación de eso. Me gustan las edrújulas. Las amo. Amo las edrújulas. Pero Conde aristócrata y burócrata porque... Ah, Conde aristócrata. Claro, no juega. ¿Cómo te detuviste ahí? Elegiste bajarte en la parada correcta. Nadie había pasado por esa vereda. Bueno, dale. Muy lindo. Bueno, adelante. ¿Quién se anima? Había picado en casa. Qué lindo. Mi hermano llevó salamín y queso. Ah, qué rico. Y entre bocado y bocado dije... Qué lindo que está el proceso. Ah, qué... Qué lindo. Qué reflexión. ¿Le gusta? ¿En serio? Estamos de cierre, ¿no? Es muy linda, es muy linda. A mí también me gusta. Muy bien. Bueno, ¿quién va a seguir? Sigo, sigo. Se puso fresca la noche y modificó el apoyo. Los jugadores calientes y el público piel de pollo. Precioso. Hermoso. Hermoso. Profe. Qué lindo. Parece que hubiera sido. Sí. Ay, qué lindo. Profe. Ustedes no tienen para mostrar la suya también. Nosotros queremos escuchar también. Dale. No, no traje nada. No tengo nada. Ay, no. Ah, profesor, ¿qué nos prometimos? Bueno, capaz que después, si todo sale bien, si todo sale bien, vamos a seguir ahora. Después hablamos. Ah, profe. Bueno, a ver, ¿quién va a seguir? ¿Quién va? ¿Voy yo? A ver. Había picada en casa. Ah, qué lindo. Mi tío llevó manises. Entre bocado y bocado dije, qué lindo, juegan los gurises. Ay, qué lindo. Y verlos como gurises, ¿no? Porque el fútbol es... Somos niños cuando jugamos. Somos niños cuando jugamos. Qué lindo. Muy bien. Cuenta picada. A ver, Astur. Bolivia en Montevideo cuesta trabajo artesano. Opa. Y precisamos arquitectos si jugamos en el altiplano. Qué lindo momento. Qué lindo momento. Qué imagen. Qué imagen por la altura, digo. Alti, plano, ¿no? De los arquitectos que hacen planos. Ah, qué lindo. Excelente. Yo creo que las conexiones que hace Astur son increíbles. ¿Eh, Astur? Voy yo, entonces. Perfecto. ¿Quién va? Bueno, había picado en casa. Ah, qué lindo. Mi sobrino llevó tocino. ¿Tocino? Y entre bocado y bocado dije, ¿está en la cancha, vecino? Sí. Perfecto. Muy buena observación mientras picaban algo. Bueno, ¿quién va a seguir? Sigo con otro, profe. A ver, Uber. Cuando lo tocan a Lucho, siempre se cae y se queja. Lo muestran y se ve claro. Tiene raras las orejas. Perfecto. Excelente. Muy bueno. Y qué observador. Y qué observador. Y qué observador. Qué detallista. Muy detallista. Muy lindo. Nadie le mira las orejas a Lucho. Él le mira las orejas a Lucho. A él lo necesitamos en la poesía. Para que nos muestre que ve, que los demás no vemos. Bueno, a ver. Vamos. Amícar, venís muy bien. Si te animás a hacer una más última para cerrar. Qué lindo. ¿Otra más? Sí, dale. Una más. Bueno, dale. Había picada en casa. Mi abuelo llevó cacahuates. Ay, qué lindo. Cuando vi el gol de Carambola, dije, ¿por qué no jugó cuates? Ah, qué lindo. Excelente. Les gustó muy bueno. Sí, y la rima perfecta. Casi la misma palabra. ¿En serio llevó mi cacahuate? Llevé cacahuates, sí. Una bocita de cacahuates de mi abuelo. Qué bueno. Qué interesante. ¿Y ustedes, profe? Cerramos por acá. Un ricaigo. ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, sí, profe! Nos prometió. Ustedes hicieron un trabajo enorme este año. Ah, profe, falta suyo. Por favor, profe. Denos el gusto. Yo también escribí algo. ¡Bien! Pero bueno... Lo va a mostrar. Lo va a mostrar. Lo tiene ahí. Me voy a sentar acá. Soy uno más. Soy uno más. Nadie es más que nadie. Horizontal. Nadie está por arriba. Poesía en el área. Te esperé rimbombante. Pupilás con techito. Tapones de cariño. Lágrimas ricaldonas. Alicateaban uñas. La globa y menesteres. Anchuas de cornisa. Por abajo que saltan. Quimera y laterales. Clasificando a herpes. Con trucos de payaso. Patada y fuera guata. Polaquitos cruzados. Tentempié con chalecos. Colillas que no pierden. Bicho bola de cuero. Indigente permiso. Del primero espantoso. Inconcluso tocido. Te vi caer de pronto. Abrazo con vislumbre de magros lamparones. Partido moribundo. Anda a buscar más hielo. Pitazo de amazonas. Con senos de piraña. Tritura una caboce de lágrimas y dos meniscos. Se ven pasar guirnaldas. Dejate de hacer moñas. Sácame los pasajes. Me voy para Poloño. Profesor, 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 profesor. Me mata la poesía del profesor.